bienvenidos a absa web tu sitio de automatización en esta ocasión vamos a platicar sobre el direccionamiento en rslogix 500 el objetivo de este vídeo es presentarte la manera en que se direccionan las entradas las salidas los espacios de memoria cuando utilizamos rslogix 500 este vídeo para entenderlo es recomendable tener conocimiento de diagrama escalera las funciones básicas de timers y contadores y el funcionamiento básico de rslogix 500 hemos hablado ya en otros episodios sobre lo que es el ciclo de programa y éste se da en el primer paso se adquieren los datos de campo se pasan a las tarjetas de entrada las cuales convierten a 0 si 1 la información y lo mandan a los espacios de memoria para que de ahí se vaya a la lógica de que hemos programado en el diagrama escalera y los resultados de esta ejecución se almacenen nuevamente en un espacio de memoria el cual sea enviado a las tarjetas de salidas de tal manera que finalmente podamos actuar sobre los elementos de campo como pueden ser bombas motores etcétera pero qué son estos espacios de memoria en los plc tenemos espacios de memoria que son archivos de datos archivos de funciones y archivos de programa en esta ocasión vamos a platicar básicamente los archivos de datos que es donde se almacena la información de números enteros archivos de control y todos los datos que se van necesitando durante la ejecución de nuestro programa como pueda ser la información del timer la información de las entradas de las salidas por ejemplo el archivo 0 el dato 0 son los archivos de salidas es decir las tarjetas de salida que tengamos van a ser asociadas por medio de este archivo donde la nomenclatura tendría que ser o de output 0 del número de archivo que siempre las salidas estarán en el 0 2 puntos la palabra que va a depender la palabra será el número de la tarjeta que queramos utilizar y el bit será el número del canal que queremos utilizar o del pin que queremos utilizar de igual manera los archivos de entrada estarán en el archivo número de archivo número 1 y la nomenclatura sería y de input número de archivo 1 que por default siempre será el 1 2 puntos y el número de palabra que aquí nuevamente la palabra es la tarjeta que queremos utilizar y el número de entrada será el bit o el pin en el que queremos que queremos utilizar sin embargo esos son espacios físicos pero también existen espacios de memoria a veces necesitamos tener alguna bandera para indicar el estado de alguna cosa o necesitamos almacenar cierta información o ciertos bits y para ello existe el archivo número 3 la nomenclatura es b3 2 puntos la la palabra y debemos saber que dependiendo del plc pero típicamente podremos tener hasta 256 palabras y hemos dicho que cada palabra contiene 16 bits podemos imaginar el archivo 3 como una hoja de excel donde cada fila representa una palabra y cada columna representa uno de los bits de esa palabra existen el archivo 4 y el 5 para temporizadores y para contadores en los procesos o en los programas de los plc de utilizar números enteros ya sea para algún cálculo o para llevar el acumulado de alguna cosa y para ello existe el archivo número 7 donde su nomenclatura es n del tipo de archivo entero 7 del número de archivo 2 puntos la palabra y noten que aquí no estamos llegando al nivel de bits sino nos estamos quedando en el nivel de la palabra dado que se utilizan los 16 bits para almacenar ese número entero vamos a ver cómo sería ahora un pequeño diagrama escalera ya está vinculando nuestro botón de arranque y paró con las entradas y el foco para indicar cuando se active en la tarjeta de salida y vemos ahí que tenemos el botón de arranque que es un tipo de entrada estará conectado en la tarjeta 0 en el pin 0 por lo tanto su direccionamiento tendría que ser y 1 2.0 diagonal 0 mientras que el botón de paró que también es una entrada está también en la misma tarjeta pero éste estará conectado en el pin 1 su direccionamiento sería y 1 2.0 diagonal 1 a diferencia del foco que ya es una salida y estará conectado en la tarjeta 1 pero en el pin 0 de esa tarjeta y su direccionamiento sería 0 perdón o 0 2.1 diagonal 0 y se dan cuenta es como lo tenemos en nuestro diagrama escalera ahora vamos a hablar de un diagrama escalera un poquito más complejo y este proyecto o este pequeño programa lo que hace es cuando presionamos el botón de inicio se enciende una torreta y va a mantenerse encendida durante 10 segundos y después se va a apagar vamos a ver cómo lo hacemos primero en el primer renglón estamos evaluando que el timer haya terminado y cómo lo hacemos vamos vinculándolo con el timer 0 que es T4 T de timer 4 del número de archivo 4 2.0 que indica el número de timer y punto DOM para utilizar el bit de control de cuando haya terminado después evaluamos la entrada que está conectada en la I que es una entrada 2.0 quiere decir la tarjeta 0 diagonal 0 indicando que está conectado en el pin 0 y evaluamos el resultado y lo vamos a almacenar en este caso no vamos a querer enclavar una señal física es decir no estamos arrancando un motor simplemente estamos guardando el resultado de la evaluación de este renglón en un espacio de memoria que hemos denominado en el B3 2.0 diagonal 1 quiere decir en el archivo de bits en la palabra 0 en el bit 1 y después utilizaremos esa misma señal para evaluar este enclavamiento de tal manera que podemos decir que el renglón 1 es utilizado para enclavar el inicio de proceso que se va a utilizar en los demás renglones como por ejemplo en el renglón 2 se evalúa si B3 2.0 diagonal 1 está encendido entonces el timer empezará a temporizar por lo que podemos darnos cuenta que el segundo renglón se encarga de temporizar o de encender el timer y en el tercer renglón lo que vamos a estar evaluando es cuando ese timer termine y se fijan es el T4 2.0.don que nos dice que es la información del timer 0 su bit de control don cuando este se vaya de falso a verdadero o se detecte el flanco de subida entonces el contador incrementará su cuenta en 1 y podremos decir entonces que el renglón 3 su objetivo es incrementar la cuenta una vez que el timer haya terminado en el renglón 4 nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es evaluar cuando el timer 0 está temporizando por lo que estamos usando el bit de control TT y por ello hemos utilizado el T4 2.0.TT para energizar la torreta que está conectada a una salida física que la hemos puesto en la tarjeta 1 por ello la nomenclatura o el direccionamiento es el O de salida 2.1 que es la tarjeta 1 diagonal 0 pues está conectada en el pin 0 y con ello decimos que el renglón 4 tiene como objetivo encender la torreta siempre y cuando se esté temporizando y con ello regresamos al renglón 1 y cuando se ha dado el tiempo dado que este es un normalmente cerrado al cerrarse al terminar el tiempo se abre el contacto y por lo tanto B3 se va a falso y todo vuelve a su estado inicial con esto llegamos al final de este episodio que espero te haya sido de mucha utilidad te recuerdo que esto es solo el principio de toda una carrera de capacitación y para ello puedes consultar la información en absaweb.com.mx o bien en abe.com nos vemos en la próxima